Miren la situación en que se encuentra este gran monumento dominicano, miren, aquí vemos primero la puerta cerrada, dentro vemos un perro, dos perros están ahí acotados, no dan el recibimiento, ahí lo ven, y miren vamos a caminar para acá, vamos a seguir caminando ya que no podemos entender porque la puerta está cerrada, que debe ser el principal monumento de la república dominicana, no creo que haya un lugar, un espacio histórico más importante en la república dominicana que este, sin embargo, miren las condiciones, miren el charco de agua, el charco de agua, en el que lo encontramos. Yo sé que la alcaldía del Distrito Nacional, el Ministerio de Cultura, el primer y de patria y todo eso, esas instituciones que manejan este lugar, quizás no se han dado cuenta de esta situación, pero aquí se le estamos poniendo que quizás el nuevo gobierno va tomando notas sobre lo que está aconteciendo aquí. Yo me acuerdo que este lugar era prácticamente un lugar santo, un lugar que siempre tenía ahí dos guardias al frente, parado de manera recta. Aquí ahora vemos dos perros, ahí no hay dos guardias, hay dos perros. Mírenlo ahí, miren ahí, acaba de salir uno. Ahí miren dónde va, miren el otro ahí. Guardias por parte vemos aquí. Por ninguna parte vemos un guardia custodiando este importante monumento, vuelvo y le digo que debe ser el monumento histórico más importante de la república dominicana. Frente a la calle El Conde, la emblemática calle El Conde, esa que está ahí, la estatua de Francisco Alberto Camaño. Y aquí queda el llamado a nuestras autoridades para que en lo inmediato den el carácter. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de dominicalidad.